Hola, mi nombre es Ernesto Malaca y en este vídeo te quiero presentar cómo vamos a poder hacer nuestros live streamings. Para esta ocasión voy a estar utilizando Mac OS, voy a utilizar un micrófono USB, una cámara web y conexión a internet por Ethernet. También puedo asumir de que tienes alguna cosa para poner un poco de luz y utilizando una lámpara y una par de iluminación de MX sencillo que tengo por acá. Así que vamos a comenzar. Muy bien, primero vas a necesitar descargar algunos softwares. Los voy a dejar los enlaces en este vídeo. El primero es OBS, el que tengo aquí. Vas a encontrarte, por ejemplo, en mi caso, esta es una plantilla que uso. Voy cambiando la imagen de fondo a veces y aquí puedes ver que tengo diferentes cosas. Inclusive tengo un vídeo para promocionar mis cursos y una imagen de salida. Entonces digamos que aquí tengo las escenas. Para crear una escena sencillamente vas a este botón. Lo primero que voy a hacer es hacer una de prueba y en la medida que vayamos necesitando cosas vamos a instalarlas. Entonces lo primero que voy a hacer es poner prueba y adentro de la escena nueva que acabo de hacer tengo las fuentes. Voy a añadir primero que nada una captura de pantalla. Entonces voy a ir a este botón y en un preciso momento voy a ponerle aquí pantalla iMac. Perfecto. Aceptar. Entonces te das cuenta. Bueno, vemos estas cosas que significan la propiedad de la pantalla. Yo puedo seleccionar diferentes pantallas. En mi caso, yo tengo dos pantallas en mi setup que me ayudan mucho a estar viendo lo que se streamea. Esta es la que yo estoy viendo siempre por lo general para monitorear que está todo saliendo y cero sería como la primera. Primera cosa. Voy a seleccionar esta pantalla. Lo voy a dar en aceptar. Entonces ahora, no sé si alcanzas a darte cuenta que mi pantalla es mucho más grande que mi lienzo. Esto es algo importante porque en la plataforma de Facebook me va a permitir estimear en 720p. Entonces mi pantalla es mucho más grande. Entonces yo estoy achicando en la parte que quiero mostrar. De hecho, si alcanzas a darte cuenta, Ableton Live solo lo tengo en esta esquina y lo que hice en Live fue sencillamente hacer más grandes los caracteres. Si voy aquí a las preferencias, podemos ir en Look and Feel. Lo tengo en 170. Entonces vamos a volver a la OBS. Te das cuenta de que esta parte en rojo significa el tamaño real de mi pantalla y el tamaño de mi lienzo es diferente. Si vamos a ajustes, te vas a dar cuenta que en la pestaña de video resolución de la base, que es el lienzo de 1920x1080. Pero la salida va a ser escalada a 1280x720 para Facebook. Y voy a preferir 30 frames per second. Lo otro que yo necesito es utilizar un micrófono. Entonces, para ello, lo más sencillo es utilizar un micrófono USB. Yo utilizo el Blue Snowball. También te voy a dejar un enlace ahí abajo. Es muy simple de usar. Lo conectas por USB y eso es. Voy a ir aquí a las fuentes y voy a seleccionar una entrada de audio. Selecciono aquí y aquí me dice crear nuevo. Ya los tengo existentes abajo, pero vamos a hacer uno nuevo. No pasa nada. Le doy a aceptar. En el preciso momento que lo doy a aceptar, va a aparecer dispositivo y voy a seleccionar el Snowball. Si tú no tienes un micrófono, no pasa nada. Puedes utilizar el micrófono interno de tu computadora, cosa que lo pruebes y veas si la calidad está buena. Bien. Entonces, al darle Blue Snowball y darle en aceptar, te das cuenta que ahora en la parte derecha hacer un mezclador de audio. Y me está indicando lo que está recibiendo. Muy bien. Ya que tenemos nuestra pantalla y además nuestro micrófono USB conectados, lo único que me queda hacer es enviar el audio desde Ableton Live para OVS. Desafortunadamente no funciona de manera instantánea. Hay que hacer un paso previo y eso es instalar un controlador de audio virtual que me va a permitir enviar de una aplicación a otra. Se llama Soundflower. Mucha gente ha tenido buenas experiencias utilizando Black Hole o Loopback. A mí en lo personal esto me ha funcionado bien. Igual si tengo High Sierra, tengan eso en mente. Posiblemente Black Hole, que también es gratis, les va a servir si tienen un sistema operativo más actualizado. Muy bien. Entonces lo descargas, sigue las instrucciones. Es bastante fácil. El link va a estar en la descripción de este video. Y ahora, ya que esté instalado, tengo que hacer un dispositivo agregado en el sistema. Es lo mismo para Black Hole, me parece. Sencillamente voy a Audio MIDI Setup. Y lo que voy a hacer, aquí ya lo tengo hecho, es crear un dispositivo de salida múltiple, en el cual voy a elegir Soundflower y además la salida integrada. Entonces, mi audio va a salir a través de mi salida integrada, como debe ser, porque lo escucho en mis audífonos desde mi computadora, pero también lo va a mandar por este cable virtual, por decirlo, que se llama Soundflower. Podemos ir a Live y ahora te puedes dar cuenta que si yo reproduzco audio acá. Tengo que ir a las preferencias, entrada de audio. Vamos a poner audio sistema. Y en el sistema voy a escoger obviamente Soundflower. Y te das cuenta que al darle en aceptar, ya tengo aquí el sistema de audio que está llegando y también al lado mi micrófono. Muy bien. Otra cosa que quiero hacer es añadir una webcam. Para ello, voy a presionar el botón de más aquí y capturar video. Dispositivo de captura de video. Creo que este es el bueno. Vamos acá y voy a poner aquí cámara iMac. Y en el dispositivo voy a escoger cámara FaceTime HD integrada, que es posiblemente la misma que tú puedas tener en tu computadora. Y ahí puedes verme. Bien, entonces puedes darte cuenta que tengo una pantalla verde atrás. Vamos a intentar hacer que funcione eso. Voy a darle a aceptar por aquí. Recuerda que si tu streaming no está funcionando bien, podrías considerar ir a una resolución más baja para enviar menos información y si tu CPU está con mucha carga. En verdad, como va a ser una pequeña miniatura lo que voy a utilizar de mi imagen, creo que está bien así. Perfecto. Le voy a dar a aceptar. Entonces ahora puedo poner mi cámara aquí. Podría tener un fondo bien bonito. Por ejemplo, esto es una cortina que le puse un green screen. Aquí tenemos el fondo de la habitación de mi casa. Pero lo que puedo hacer es intentar usar un filtro de green screen para que se vea de fondo el software. Yo puedo tomar mi cámara y hacer un trim. Vale decir, creo que así está bueno. Pero quiero que estas partes, donde están estas sombritas, que en verdad no aparezcan. Presiono alt y lo mantengo y pues voy a buscar el encuadre correcto. Te comento que estoy utilizando la cámara interna de mi iMac. No es de la mejor calidad, pero funciona bastante bien. Entonces, en verdad solo quiero mostrar lo mínimo necesario. Creo que ahí estoy nada mal. Y ahora voy a ir a la cámara y voy a personar el botón secundario. Y voy a ir a filtros. En filtros voy a filtro de efecto y voy a poner fondo croma. En el momento de seleccionarlo, te das cuenta de que aparece el tipo de color y aquí yo puedo controlar los parámetros. No tengo la mejor luz y creo que así puedo engañar un poquito. No está mal toda esta parte que se ve aquí un poquito manchada. Ya con las mejores luces se va a quitar, pero yo la trimí, ¿cierto? Y ahora pongo cerrar. Y te das cuenta de que aquí ya aparezco con el fondo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver cómo conectarme a Facebook. Lo primero que voy a hacer es utilizar el asistente de configuración que está en herramientas y dice asistente de configuración automática. Entonces, voy a seleccionar aquí. Y si te das cuenta, aquí me va a preguntar dos cosas. Dice, especifique para qué quiero usar el programa. Yo voy a preferir hacer transmisiones. De igual manera, así como estoy utilizándolo para transmitir, podemos hacer grabaciones. Pero aquí vamos a priorizar en transmisión. Entonces, la idea es correr este script y ver qué cosas me arroja. Entonces, aquí dice, especifique los valores. Y pues, como mi lienzo mide 1920 x 1080 y el frames per second, yo voy a escoger 30. Sucede que tenemos que ver la cantidad de información que le mandamos al servicio para que no haya un cuello de botella. Primero que nada, porque Facebook transmite a 720 y en verdad la calidad no es tan súper increíble. Pero necesitamos mandar la información necesaria de nuestro lado para no mandar de más y que no la pueda recibir. Entonces, luego voy a siguiente. Y si te das cuenta, aquí me está pidiendo una clave de retransmisión. Para ello, vamos a ir a Facebook. Entonces, aquí pones en tu perfil de Facebook, hacer video en vivo y te va a hacer esta pantalla en la última versión. Puedes cambiar la versión anterior, pero creo que eventualmente esta va a ser la única pantalla que vamos a tener. Un título descriptivo, una descripción de lo que va a pasar. Y luego aquí dice, para empezar, si tú le pones aquí, quiero usar una clave de transmisión que es esta que está aquí, que está copiada en mi OBS. Y lo que va a hacer es conectarse a Facebook, mandar algunas cosas para hacer mediciones y luego OBS me va a sugerir cómo yo debo configurar el sistema y si quiero aplicar esos cambios. Entonces, exactamente lo que voy a hacer ahora. Voy a subir un poco esto para que veas lo que pasa en la ventana en Facebook Live. Voy a ir acá donde dice siguiente. Entonces, me dice que va a hacer una prueba y que no guarde los videos y que quite la transmisión. Es interesante porque Facebook no está streameando, está simplemente esperando un feed de video. Entonces le voy a poner que sí, de todas maneras, porque mi video comienza en dos horas y media. Así que te das cuenta que está enviando estos garabatos y esto lo que está recibiendo Facebook. OBS está viendo qué le conviene más y cómo conectarse mejor. Te das cuenta que está probando la cantidad de frames per seconds, cambiando el tamaño de lo que está enviando hacia la plataforma a través de la clave de retransmisión. Entonces, cuando termine, me va a ofrecer una configuración que le convenga a mi sistema según el asistente. Lo ideal es que yo el bitrate de video lo mande en 1800 según lo que acaba de hacer. Piensa tú que estoy haciendo muchas cosas en este preciso momento. Entonces, los resultados van a cambiar si no estuviera capturando la pantalla en este preciso momento, ni teniendo dos cámaras abiertas. Codificador, la calidad de grabación va a ser igual a la emisión. La resolución base de mi lienzo es esta y en la resolución de salida incluso me la dio más baja que Facebook. Yo tengo otros valores que te los voy a mostrar. Si estos valores te vienen bien, recuerda poner aplicar configuración. Sirve como punto de partida, pero yo lo voy a dar en cancelar. Te voy a mostrar cuáles son mis ajustes. Quizás los voy cambiando con el tiempo viendo que funciona mejor. Entonces, lo primero que voy a hacer, como te decía, es ver la parte del video. Mi lienzo es de 1920x1080. Lo estoy escalando hacia el tamaño de Facebook a 30 frames per second. Perfecto. Luego, en la parte de la salida estoy mandándolo a 5000 kbps y el audio lo estoy mandando a 320. Facebook va a considerar 128, porque en verdad creo que no recibe más, pero yo lo mando a 320. Siento que me da buen resultado y si de pronto lo streame en otro lado, no voy a querer estresarme con ello. Vamos a considerar que la emisión aquí, esa misma clave de transmisión que pusimos al momento de hacer la prueba con la configuración automática, la tienes que pegar acá. Luego, si ya quisieras streamear, por ejemplo, digamos que voy a empezar a streamear justo en este momento. Voy a darle cancelar a esto y ahora, simplemente, ya que pusimos la clave de retransmisión, voy a poner a iniciar transmisión y vas a ver aquí en el feed de Facebook Live que va a aparecer la pantalla que estamos viendo. Nótese que aquí abajo están todos estos valores de cuánto es el uso de la CPU. Y aquí me está mostrando varias cosas. Podemos ver que está reconociendo que hay un live feed y ya puedes ver que está la transmisión ocurriendo en este momento. Para despedirnos ya. Entonces, creo que este sistema es el más que me ha dado resultados. De seguro tú puedes tener experiencias. Compárteme tus experiencias. Este video solo lo quise hacer para ayudar a los demás que están en casa y quieren mejorar la calidad de sus streamings. Muchos de nosotros pensamos que es tan simple como poner una cámara y un micrófono. A mí me pasa que al estar enseñando, tú quieres que la gente ponga atención a las cosas que a ti más te importan. Siempre me pasaba que con mi cámara sin el green screen tapaba una porción importante de la pantalla o quizás era muy grande. Muchas veces la gente ni siquiera necesita verme cuando estoy explicando cosas y quito la cámara y necesito tener acceso rápido utilizando un dispositivo como este. O sea, son muchas las cosas. Te sugiero que pruebes y si algo en lo que estoy haciendo te sirve, por favor que lo compartas o lo uses y me cuentes cómo te fue. Y si tienes alguna otra solución que inclusive supera las que estoy usando yo o tienes otro setup y tienes alguna duda, entre todos nos echamos la mano en los comentarios. Y gracias por verlo y por compartirlo y nos vemos a la próxima.